Bilbao Equincha nació el 1 de enero de 2012 como fusión de Lanequincha, Bilbao Turismo y Bilbao Next con el objetivo de contribuir a la promoción y al desarrollo económico de la villa, apostando por el impulso de la actividad, la creación y el crecimiento de empresas. En estos 12 primeros meses de vida Bilbao Equincha ha conseguido buenos resultados. Se han definido las bases de ayudas a la creación y crecimiento de empresas con un enfoque más orientado hacia el asesoramiento y sectores estratégicos Desde promoción empresarial se han creado 36 empresas nuevas y 65 empleos directos en los tres sectores estratégicos que estamos comentando. Otro de sus objetivos es apoyar el desarrollo del sector comercial en la ciudad y en cada uno de sus barrios y en este sentido las cifras son positivas. Y se ha realizado un mapa de ayudas a comercio similar al que se ha realizado para el tema de las empresas. Aquí mencionaros que con el apoyo del área de comercio se han generado 21 nuevos comercios en la villa, que han generado 25 puestos de trabajo y también se ha dado asesoramiento desde el punto de vista de formación e innovación a otros 86 proyectos. Bilbao Equincha ha realizado una inversión de 272.000 euros para la creación, formación y asesoramiento de empresas y comercios, además de 203.000 euros para mejoras competitivas de las pymes existentes. Fomentar el turismo en Bilbao es otro de los objetivos con los que nació esta nueva entidad municipal. En 2012 ha participado en la gestión de más de 50 actividades como el BBK Life, el Máster Ajedrez, el Concierto de Bob Dylan, el Triatlón o el Maratón Nocturno. Actividades que han atraído a visitantes y que han reportado ingresos a la villa. También dentro del turismo se gestionan las visitas guiadas, ahora mismo hay Casco Viejo y en Sancho Abando Ibarra, 416 visitas guiadas durante el año pasado, en la que han participado participaron 8.268 personas y las que pusimos en marcha a mediados de enero de Ayuntamiento de Ibaigane conjuntamente, que se han realizado 46 con una participación de 1.078 personas. Las oficinas de información, las tres que mantenemos todavía durante el año 2012 y el comienzo del 2013, pues ahí se han atendido 251.294 personas, pero que además se han atendido por otras vías hasta más de 1.300.000 consultas, tanto a nivel telefónico, e-mails, faxes, etc. Muchos son los objetivos que han alcanzado. Aún así hay algunos temas que se han quedado pendientes de solucionar y que se plantean como los nuevos retos del 2013, la apertura de la nueva oficina de turismo en el edificio de la Plaza Circular, poner en marcha el Plan de Empleo Bilbao 2013, la apertura del Centro Irazaba Lemático como espacio para emprendedores y la celebración del Foro Mundial de Alcaldes.